hoy vamos a retomar los vídeos de toxicología con un tema un poco desconocido porque siempre se piensa que sólo hay una forma de intoxicación y es cuando empezamos a vomitar o sentimos los síntomas en un periodo corto de tiempo pero debo aclarar que las intoxicaciones también se pueden clasificar según el grado de gravedad de sus síntomas o si el tóxico es un químico virus bacteria materia reactiva emocional y puedo seguir porque la toxicología es una rama de conocimiento aún en desarrollo y crece todos los días pero vamos a analizar unos términos ya establecidos donde se definió los tipos o formas de intoxicación de un cuerpo teniendo como indiferente el tóxico y tomar como referencia el tiempo o la acumulación de un agente nocivo tal vez la más sencilla identificar que la mayoría intoxicaciones generadas por falta de bpm en alimentos son de este estilo se considera que la intoxicación es aguda cuando los síntomas clínicos aparecen tras la posición reciente a una dosis potencialmente tóxica de la sustancia química puede obedecer a dosis únicas o dosis múltiples absorbidas en un periodo de tiempo breve que normalmente se fija en un máximo de 24 horas pueden ser más o menos graves dependiendo de cuál fue el agente nocivo los ejemplos más comunes pueden ser una intoxicación por etanol o salmonella esta es tal vez la más importante para el estudio de toxicidad de un producto porque una persona no consume una dosis inicial lo suficientemente alta para generar un efecto secundario conscientemente si es una persona que desea vivir pero se puede consumir varias dosis pequeñas en un periodo corto de tiempo para generar un efecto secundario negativo por ejemplo una intoxicación porque consumimos demasiados dulces o gaseosa en un periodo corto de tiempo siempre alcanzaremos a visualizar un síntoma negativo por estas acciones resumiendo esta forma intoxicación suele ser debido a una disposición frecuente en un periodo de varios días o semanas antes de que aparezcan los síntomas el tiempo máximo considerado en este tipo de toxicidad es de 28 días o 90 días todo depende del proceso que estemos analizando se debe una exposición repetida a la gente nocivo durante mucho tiempo con una absorción de dosis mínimas casi inapreciables pero el cuerpo no alcanza a expulsarlas por lo general se puede hablar de dos procesos de intoxicación dentro de esta forma intoxicación que son los siguientes donde la absorción de la gente nocivo es mayor que la eliminación de éste por ejemplo podemos ver las intoxicaciones con metales pesados que pueden estar presentes en productos como el cacao o ostras que son seres capaces de retener el metal pesado donde no se suma la dosis sino los efectos acumulados de la gente nocivo en el organismo por este mecanismo se puede evaluar el potencial cancerígeno o degenerativo de un aditivo o producto cosmético el mejor ejemplo es el oxígeno el cual degenera el organismo generando el envejecimiento aparece a mayor o menor plazo tras una única exposición algunos tóxicos tras una dosis única y después de haber desaparecido el organismo provocan efectos tóxicos por lo general graves tras una fase de latencia relativamente prolongada son muchos los ejemplos ya confirmados pero hoy sólo voy a tocar el ejemplo de los insecticidas organoflorados que son utilizados aún ustedes pueden buscarlos y verán los productos que pertenecen a esta lista y estoy casi seguro que reconocerán algunos si trabajan en procesos de fumigación en campo abierto algunos compuestos de este tipo producen una falta de sensibilidad retardada que consiste en una parálisis flácida de las extremidades inferiores de una degeneración cerebral que suele aparecer dos tres semanas después de la fase aguda cuando el paciente ya se ha recuperado totalmente del cuadro de fallas nerviosas agudo que presentó anteriormente si un médico ve este vídeo y considera que debería ser más técnico aclaro que este vídeo es para informar a las personas que se están formando o que desean aprender un poco de toxicología por lo tanto si tiene algo que puede agregar al vídeo le agradecería inmensamente si realiza la notación en los comentarios de abajo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!